Checa, boombox, la radio, boombox, check, 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 check. En un momento súper difícil de mi vida, llegó el hip hop, o sea, sin buscarle, o sea, a mí me eligió el hip hop, así lo digo yo. Y ahí comencé en el rap, realmente yo me metí en este estilo, en este género, en esta cultura, porque yo quería devolver un poco de lo que a mí me dio el hip hop, ¿cachar? Yo conocí el hip hop cuando era muy peladita, además que crecí escuchando hip hop, ¿no? También desde chiquita, las tortugas niñas, Vanillay me influyó mucho, estaba también, después ya vino Vicosí, era toda la gente ahí buscando el cassette. Hola, people, yo soy Shea, otra vez. Hey, yo soy Bebe Rasta. Bueno, Warmy Rap empezó hace nueve años. Sí, más o menos, claro. Más o menos nueve años. Sí, Dios mío. Fue todo porque Lazaro fue la que nos juntó. Lazaro era el puente entre las dos. Ella fue el puente. Exacto. Rock like this. Hey, yo. Hey, yo pana sin razón, llega esta es la acción de la cultura hip hop, pura cultura hip hop, pura cultura hip hop, hip hop, sabiduría, estilo de vida, una cosa se aprende cada día, visualiza y ganar. Las energías, cannabis, activa, mina, inspira y analiza, cheque, moca, ya divisa. Esto es música adictiva, explica las rimas, duplica, implica, budum, bum, bang, aplica, explica, compréndela, diferentemente, consciente, que es lo que trae el subconsciente. Y la bataga está presente al ritmo de maja, raten, son sonetos musicales de repente y boom, el feeling se siente demente. Hey, hey, hey. El hip hop es mi adicción, visión, es mi descontrol, controlo lo que toco. Sé que el mundo ya está loco, yo lo hago poco a poco, poco a poco, hago yo que el mundo ya esté loco. Crazy, loco. El hip hop es mi adicción, visión, es mi descontrol, controlo lo que toco. Sé que el mundo ya está loco, yo lo hago poco a poco, poco a poco, hago yo que el mundo ya esté loco. Crazy, loco. Crazy, dicen que soy lazy La gente siempre habla, bla, bla Push it, mientras te pillo Jim, batata, grafitero, consulata Por el guarro sin decir You know what I mean You know what I mean Antitud contundente que me escuche Toda esa gente, gente que está loca Crazy, demente Digo demente, what I'm representing Meyel, pluma única Que solo funciona con mi rubrica Muerte súbita para el ovejero Que quiera hacerme parte del rebaño Ideas artificiales que fueron por el caño Extraños que quieren convencerme Cómo comportarme, cómo verme Morirán esperando a que eso llegue No saben lo que se viene Hagan lo que saben hacer Hablar de mi forma de vivir Sentir, decir que yo así seguiré Apuntando con mi pluma, haciendo rimas puras Testigo a la luna Que lo que viví y escribí Me convierte en la dura La dura MC Ahora estamos aquí freestyleando en Boombox Saludando a toda la gente Está acá Y cómo suena Cómo tú sabes Los panas en la cámara También transmitiendo en vivo Todos acá la gente Cómo tú sabes suena Y cómo esto se siente Hip hop arriba Cómo, cómo, cómo es Hip hopas arriba Oh, oh, oh Rap ecuatoriano Rap ecuatoriano Rap ecuatoriano Esto suena así Me hiero a mi rap en la casa Boombox Warmi rap Tu instala Dama guerrera También está acá Ya tú sabes Cómo suena Oh, oh, oh Ya Mujeres del gueto Mujeres guerreras Mujeres del gueto Mujeres guerreras Cuico, pega Tú tienes presencia De la fuerza creadora De la madre tierra Cuico, pega Tú tienes presencia De la fuerza creadora De la madre tierra De la madre tierra Sí De la madre tierra De la madre tierra Ja, ja, ja Porque los días de tristeza Es mi hija quien me alegra Porque cuando hay problemas Es ella quien me da la fuerza Un amor puro y sincero De día me la entrega Mi fe es incondicional Es su inocencia A mí me enseña Pero el hambre Y las celdas Cuando nadie le esperan Y como amarrete desespero Porque el dinero que se escasea La pobreza está que aumenta Y eso te llena de fuerzas Para hacer ganarte la vida Trabajando de lo que puedas Cocinera tal vez mesera O limpiendo casas ajenas Disflotada en una empresa Aún humilde a la bandera En la calle buces y ferias Venes con todo lo que puedas Enfrentando a la represión Que diariamente a ti desecha Con tu hijo amarrado de la espalda Corriendo de los chapas Con fuerza sobrehumana Porque una madre no descansa Pero si muchos no cachan Por eso hay madras maltratadas Por hijos que son ingratos Los esposos desquiciados Que no reconocen tu esfuerzo Y te viven golpeando Ya Y te viven golpeando No permitas que te maltraten No permitas No permitas Mujeres guerreras Mujeres guerreras Saludos para todas Mujeres de este mundo Mujeres Mujer tú Mujer yo Mujer toda Ya, 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 ya Buen, buen programa I got the ball Just like new Mujer shit La, 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 la Cada de la Gracias por ver el video.